Convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Chocope. El Gobierno de la Municipalidad Distrital de Chocope, en cumplimiento de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria, Ley número 31433, convoca a la población en general del Distrito de Chocope y anexos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a los meses de enero a abril del presente año fiscal. De conformidad con lo dispuesto en la ordenanza antes indicada, la Audiencia Pública se realizará este 31 de mayo del presente año, ahora 7 de la noche. Atentamente, señor Samuel Enochdureña Azañedo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope. Azañedo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope.